Que la voz también tiene imagen. Me va. Que la voz también tiene imagen. Pero desde una perspectiva diferente. Desde el punto de vista de las mujeres. Los arquetipos en el liderazgo de las mujeres. Y bueno, ya están mis queridas conductoras por acá. Nuestras especialistas. Ana León e Irina León. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Hola, Enrique. Buenos días. Bueno, también celebrando aquí a don Enrique. Que está por ya titularse. Así es. Diculado de la Ibero. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a tratar un tema sasazo que tiene mucho de dónde. Los arquetipos en el liderazgo de las mujeres. Así es. Fíjate que habíamos comentado en el otro programa. Cuando hablamos de los arquetipos de los dioses. De los hombres. Que bueno, esta escritora que viene siendo la misma. Que es Jean Shinoda Bolin. Que es la misma. En sí, creo que primero escribe este libro. Y luego escribe la versión de los hombres. Ella tratándose de basar en toda la parte de la psicología femenina. Hace un estudio de toda la relación que pueda haber con personajes mitológicos. Y tal y como se los comentábamos, incluso Chopra, varios escritores escriben que realmente existe esta afiliación en la psique con los arquetipos. A veces es de una forma consciente. A veces es de una manera inconsciente. Entonces, arquetipos de alguna manera es como un cierto liderazgo o cierta a la que tú le das una connotación energética. Le das fuerza. Puede ser un personaje. Puede ser alguien que te haya inspirado mucho en una juventud, en un liderazgo impresionante. Como en Estados Unidos mucha gente, Kennedy, me explicó. Pero final de cuentas, estas diosas de las que habla la mitología, que son parte de la historia, es una historia muy bonita porque a mí me cautivó desde el principio. Porque siento que culturalmente es cierto que hemos tenido, que a veces hay personalidades, cuando tú estás siendo padre o madre, que pueden asustarte porque difieren un poquito de ti o del contexto o la cultura de la que estemos viviendo. Pero parte de la educación o el modelo educativo del que hablábamos la otra vez, pues desafortunadamente también hace que mucho carácter, mucho temperamento y mucha personalidad que ya trae un niño o en este caso una niña, pues sea moldeada o cambiada dependiendo de la cultura. Desafortunadamente las mujeres sufren esto, son más vulneradas en este asunto de que se tienen que adaptar más a la cultura, a lo mejor más a las parejas, más a los papás, más a la escuela, más al estereotipo que estás viviendo culturalmente. Entonces, bueno, vamos a empezar, perdón, acaba de pasar una lámina gris que está ahorita acompañándonos en producción. Esta lámina la vimos en la otra ocasión, dice, según Carl Jung, los arquetipos son memorias que se representan en nuestra mente y a manera símbolos, sueños o mitos. Los arquetipos son concentraciones de energía que existen potencialmente en nuestra conciencia. Entonces, estábamos hablando de eso. Este libro ustedes pueden leerlo cuando tengan la oportunidad en la parte de atrás, maneja una bibliografía impresionante. ¿Qué quiere decir? Que tampoco ella se basó nada más porque a ella se le ocurrió, un día tuvo la inspiración, sino que realmente está muy documentado de dónde vienen las bases que ella maneja. Entonces, no sé si tú quieras comentar aquí. No, y de hecho ella se dio cuenta al inicio del libro que lo que la hizo como concientizarse de esta parte fue mucho de su labor terapéutica como psicóloga. Los casos que le llegaban y que de repente decían que hay unas personalidades y unos arquetipos precisamente empezó a identificarlos en las mujeres que acudían a su consulta. Que eso es bien interesante porque empezó a identificar cuáles eran estas personas que llegaban con una, a lo mejor con una problemática de pareja o llegaban con una problemática con los hijos. Y empezó a identificar estos estereotipos y decir, híjole, o sea, sencillamente no es que estés mal al tener un arquetipo más desarrollado que otro, ¿no? Sino simple y sencillamente es la manera como en que tú puedes explicarte por qué funcionas de cierta manera, bajo ciertas circunstancias en tu vida y que no significa que estés únicamente casada con un arquetipo, ¿no? Sino que a lo largo de tu tipo, de tu vida, perdón, se van a ir presentando y manifestando diferentes arquetipos. Y lo más interesante, bueno, que a mí me llamó mucho la atención fue que el hecho de que puedes invocar, ¿no? En tu personalidad diferentes arquetipos de acuerdo a la problemática que estés enfrentando en tu vida. Entonces yo creo que es como muy útil conocer, no solamente, como siempre hemos dicho, conocernos a nosotros mismos, los arquetipos que a lo mejor estamos en ese momento viviendo para saber esas fortalezas y esas debilidades que tenemos, como la manera en que cuando vamos enfrentando problemas en nuestra vida, podemos hacer uso de los demás. A lo mejor de lo que no está al rojo vivo ahorita, pero que podemos decir, ah, mira, está este otro arquetipo que me puede ayudar como a mover esta parte de energía o a mover esta parte atorada que tengo profesionalmente o emocionalmente. Sí, incluso si vieron en la entrada, entramos con un video que hablaba de 40 mujeres que realmente han cambiado la historia del mundo, ¿no? Y si se fijan, podemos verlas a todas y decir en qué se parecen. Realmente muchas son de un giro completamente diferente, personalidades vivieron en épocas muy diferentes, unas casadas, unas no casadas, unas deportistas, otras científicas. Entonces uno dice, ¿en qué varía? Entonces volvemos al tema también un poquito de liderazgo. Aunque este libro se presta como para que te conozcas a nivel psicológico en muchas cosas, potencialidades de relaciones de pareja, etc., el tema que queremos abordar el día de hoy es en esta parte de líderes. Por eso estamos poniendo mujeres que de alguna manera tomaron liderazgo en algunas cuestiones en la parte del mundo, ¿no? ¿En qué se difieren? Pues todas, si se fijan, de alguna manera al nacer en contextos diferentes seguramente tuvieron influencias culturales diferentes, tal vez muchas fueron huérfanas, otras sí tuvieron papás, etc. Y allí es donde entran también los arquetipos de los dioses. Hay una comunión hermosa, que es lo que siempre hemos dicho, no puede haber luz ni sombra, es la parte femenina, la parte masculina, en donde se complementa la historia de una mujer, también por el padre que tuviste, o los hermanos que tuviste, o las parejas que tuviste, o si tuviste intereses de nombres o no las tuviste. Entonces ahí se comulgan muchas de las personalidades. Por eso, como decía Iri, puedes tener una. ¿Qué es lo que siento que a lo largo de la vida de una mujer caemos de repente en estas cuestiones de fracasar emocionalmente en relaciones o en el trabajo, etc.? Porque a veces esa identificación del arquetipo no lo tuvimos a tiempo o no lo reconocimos a tiempo. Y eso puede catapultarte a que tú necesitas una contraparte en nombre muy diferente a la que tú creías. Entonces, ahorita vamos a adentrarnos en las personalidades, porque los arquetipos de las diosas, al menos como lo maneja esta escritora, que hay muchas, pero las más representativas, están divididas en tres bloques. Un bloque que se podría decir que son las vulneradas, que viene siendo Hera, que viene siendo Perséfone, que viene siendo Demeter. La otra, que son las diosas que les llaman vírgenes o no vulneradas, donde está Atenea y donde está Artemisa y donde está Estia. Y la última, que siempre se cataloga de una manera diferente, es Afrodita o Venus, porque esa podía andar por todos lados. Ella sí comulgaba, puede comulgar con todos los arquetipos. Entonces, no sé si nos vamos a detalle a ir viendo la primera lámina a Hera. Ahí tenemos a Hera. Esa es la diosa de las diosas. ¿Quién era? La esposa de Zeus. Bajita la mano. En la cultura mexicana, muchos de nosotros hemos sido criados por una Hera. ¿Qué es una Hera? Es una mujer que de alguna manera fue criada para el matrimonio o que en su formación tenía esta intención de que ella tenía que casarse. A la hora de casarse, se casan y muchas veces las que se casan con un Zeus, pues obviamente ellas viven de alguna manera a proteger el matrimonio, a cuidar al marido, a proveer al marido. Y en esas ocasiones, cuando una hace eso, puede ser que Hera, la personalidad de Hera es tan fuerte y tan unida a un Zeus, que el Zeus, que a veces tiende a la infidelidad, Hera lo que hace, tiende a castigar a las mujeres que se le acercan a Zeus. No a Zeus, a Zeus no, sino a las mujeres. O sea, es una, si te fijas, una personalidad que protege mucho al hombre, ¿no? Al marido, de alguna manera lo pueden proteger incluso sobre los hijos. ¿Qué quiere decir? Que aunque las eras pueden ser muy buenas madres, si al hijo se le ocurre revelarse ante el papá, o Hera va a ser castigadora, va a ser muy frontal de que es tu papá, ¿no? Y lo respetas, es tu papá. Entonces, las eras realmente han creado y formado muchas familias. ¿Por qué? Pues porque son esa parte potencial que muchos hombres Zeus necesitan. Esta parte de que no quiero meterme en estos problemas, para eso me caso con esta mujer. Hera y Zeus tienen la peculiaridad de que ambos pueden buscarse porque son afines a sus objetivos en la vida. Podemos ver potencialmente muchos políticos casados con mujeres que tienden esta tendencia. O sea, de alguna manera ellas también se casan por proteger la carrera profesional o el desarrollo político de uno de sus maridos. Entonces, creo que ahorita vamos a tomarnos un break. Así es, nos vamos a ir a un break antes de ello. Qué bueno que iniciamos precisamente con esta... Faltan muchas, ¿eh? Así es, qué bueno que iniciamos este programa de Touching Life en este primer segmento con esta referencia bibliográfica de la que nos comentas. Porque seguramente nuestro público se pregunta de cuáles son las fuentes de las que nos hacemos llegar para charlar durante una hora. Y ojalá podamos nuevamente mostrarlo, por favor, para que si ven la portada también ustedes se puedan acercar y documentarse. Así es, y bueno, nos vamos a ir a un corte. Antes de ello, pues vamos a recordar, a hacer conciencia que a lo largo de todos los tiempos las mujeres han tenido una participación muy importante en la vida pública. Conforme ha pasado el tiempo, precisamente han tenido una participación más eficaz y más comprometida. Y se ha notado su trabajo, precisamente por eso importantes escritores a lo largo del mundo han hecho textos como este. Así es. Han hecho textos como este. Más adelante les platicaremos de otros para que ustedes se hagan llegar de esa información. Ahora sí, vámonos a un corte 11.16, tiempo del centro del país. Ya volvemos a Touching Life. Y ya regresamos totalmente en vivo, ahí está la imagen, ya regresamos en vivo totalmente en la colonia Condesa, Touching Life, Touching Life punto com punto MX, y estamos tratando de un tema muy interesante. Así, los arquetipos de las diosas. Luego vamos a regresar al tema del video que acaban de ver, que tiene que ver con Atenea, pero ir y va a proseguir con las que seguimos de las partes que son de las diosas vulneradas. Diosas vulneradas. Y sigue Demeter, que es la, no sé si tengas por ahí el, la lámina. La lámina, para comentarlo. Sí, para comentarlo. Es la diosa de las cosechas, es una, es, o sea, se caracteriza por ser como la madre nutridora, ¿no? Entonces, tipo psicológico honguiano dice habitualmente extrovertida y sensible. Sus dificultades psicológicas es la depresión, la destructividad, fomento de la dependencia y embarazo no deseado. Porque obviamente, este, en esto es como, como desde un inicio trae como esta, este gusto por la maternidad, ¿no? Por, por crear. Ahora, esto puede ser obviamente abocado a otras cosas. Así es. Cuando no tiene hijos o no puede, este, cumplir a través de esta, de esta área, de tener un bebé, lo hace a veces a través de algún proyecto, de algún servicio, en el que obviamente ella se aboca y lo va a dar al 100%. Un ejemplo de las, las, las personas, en el día es que vimos la madre Teresa. Ok. Me, me, me explico, puede ser que no sea tu hijo, pero tienes esa capacidad de nutrir y de proteger a otros seres. Lideran fundaciones, son ese tipo de mujeres. Ahora, dentro de esta vulnerabilidad, perdón, de la que se habla de estas diosas, también es bien importante saber que es cuando ellas permiten que dentro de esta labor que tienen, siempre haya como la interferencia, tanto a lo mejor, en cuanto a… Laboral, personal. Laboral, etcétera, de otras personas, ¿no? Y de un hombre que las vulnera, porque ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. O el hombre, o los padres, o la sociedad. O los padres, o la sociedad. Los padres, sí. Y ahora que recuerdo en uno de los, perdón, en uno de los programas pasados que hablábamos precisamente de los arquetipos de los dioses, de los hombres, este que está a la mitad en la lámina que veíamos de las dificultades psicológicas, ¿se refiere a la parte de las sombras? Así es. Sí, son las sombras. Es precisamente cuando no tienen un equilibrio entre, obviamente, la parte del arquetipo que es como la lucha o la cumplición de sus objetivos, etcétera. Cuando se van en el extremo, que se va al extremo, digamos, negativo, es donde pueden caer en esta situación. Por eso encontramos características como depresión, como estas cuestiones de que, pues, digamos, no encuentran dónde cumplir ese objetivo. A lo mejor es una persona que tiene este proyecto de ser madre y no lo cumple. Y si no canaliza esta parte. Sí, las que no se pueden embarazar. Puede agarrar esta parte de depresión, de frustración, que puede afectar, obviamente, el resto de las cualidades positivas del arquetipo, ¿no? Ahora, es un arquetipo también escondido en muchas mujeres. Puede ser que tú no lo tengas desarrollado y en el momento en que te dicen que estás embarazada, se dispara. Hay otras que no se prende nunca. O sea, pueden estar embarazadas o tener un hijo, pero la verdad, la parte de la maternidad nunca fue como que su prioridad o su hit. Pero la de meter es la que desde chiquita la vas a ver con los rorros, nutriendo, alimentando, plantitas. O sea, le gusta esa parte. Por lo tanto, como dice Irina, si no lo canalizas, puede ser muy frustrante en la vida no poder contribuir en esa parte, ¿no? Seguimos con la otra, Gris. Ahora la va a leer mi queridísimo Vera. Pero sí ves, Vera. Es complicado. Persefone. Persefone. Tipo psicológico, vamos a, dice que habitualmente introvertida y habitualmente emocional. Así es. Y bueno, en las dificultades psicológicas, dice depresión, manipulación. Huida a la realidad. Huida a la realidad. Irrealidad. A la irrealidad. Y puntos fuertes, capacidad de ser receptiva, apreciar la imaginación y los sueños, capacidades psíquicas y potenciales. Están muy pequeñitas las letras. Persefone, ahora sí que le voy a quitar un poquito la palabra a Irina, porque aparte sabe que es una de mis diosas favoritas. Persefone era hija de Demeter y Persefone es raptada por Hades, el otro dios, que vendría siendo como su tío. Una cosa así muy rara en la mitología, ¿no? Pero es raptada y la llevan al submundo. Es la diosa que alguna vez platicamos, que tiene la capacidad casi casi de volver a salir. Porque Demeter, Demeter que normalmente obedecía todo lo que Zeus determinaba, etcétera, esa vez sí se enoja mucho de que no le devuelvan a su hija. Y cuando decide vengarse, porque es lo que vemos con las madres, a la madre nada más no le toques al hijo porque sale el monstruo, ¿no? Entonces ahí es donde ella decide no nutrir ya tierras, ni campos, ni nada. Entonces Zeus se ve en la obligación de ir a rescatar a Persefone. Cuando Persefone es liberada, es esta parte de que se enamora de alguna manera de su secuestrador. Entonces Persefone, aunque sale, le gusta ir a visitar a Hades de vez en cuando y dicen realmente que hacen una pareja. Entonces Persefone tiene la habilidad de subir y bajar. Lo vamos a ver en mujeres que se relacionan mucho con el mundo de la psicología. No les asusta la parte profunda de la psique. Son mujeres que a lo mejor pueden ser de repente muy depresivas, pero al mismo tiempo pueden salir de esa depresión con mucha facilidad y salir a la superficie. Entonces saben entrar a lo místico, a lo misterioso, sin temor, porque han entrado y salido varias veces. Entonces es una personal muy interesante porque ahí puedes desarrollar. Si tienes una Atenea Persefone pueden ser escritoras que escriban a profundidad esas cosas o pintoras que Frida Kahlo. Vamos a pensar en una pintora como Frida Kahlo. Una mujer que sufrió mucho, fue muy vulnerada, de alguna manera tuvo la capacidad de con arte crear algo positivo de eso. Entonces ahí empezamos a ver combinaciones. Y qué interesantes estos arquetipos que precisamente nos hacen saber que estos grandes líderes, hombres y mujeres a lo largo de la historia, tienen características positivas, sin embargo que son seres sensibles, que tienen luces y sombras, que son seres terrenales, aunque tengan características muy positivas. Y eso es lo más interesante de la mitología, que generalmente, como dicen mucho en este libro, tiene esas características humanas con las que todos nos podemos identificar. No es como algo fuera de este mundo, como esa ficción que de repente podemos sentir, sino que son, incluso las imágenes, muchas de ellas son muy humanas. Entonces, es ese carácter de identificación con el que podemos lograr decir, ah, en esta situación sí he funcionado a lo mejor como Persephone, o a lo mejor en esta situación más como Atenea. Entonces, eso es lo interesante, digamos, de los mitos y de encontrar esa, digamos, esa relación de la parte humana. Además, estas tres que hemos dicho que son vulneradas son porque a lo largo de la historia, al verse enamoradas o relacionadas con un hombre, sufrieron una aflicción fuerte. De alguna manera, el centro de su universo viene siendo un hombre, un dios, un padre, un esposo, una pareja, ¿no? Pero al mismo tiempo ellas desarrollan algo que dicen que es muy especial y si te fijas, muchas de las madres, pues lo hemos notado, ¿no? Es como una especie como de radar. Haz de cuenta que la madre puede estar haciendo mil cosas, pero si de repente el niño ya no hizo un ruidito, un ruidito, o sea, ellas detectan inmediatamente que algo está mal. Igual era, una pareja era, si está dedicada al marido todo el tiempo, en el momento en que ella, la pobre, agarra un libro, parece que todos se ponen de acuerdo para evitarle leer el libro, porque ellas cautivan la atención de su entorno y el entorno se vuelve egoísta con ellas. Entonces, por eso hay madres que dicen, es que yo de leer un libro de veras, no puedo. En el momento en que agarro un libro no me dejan o quieren sentarse a ver su serie de televisión de ya, por fin. Y en ese momento los hijos, el esposo, todo mundo les llama y las bloquean porque logran envolver su entorno. Por eso son, de alguna manera, pues casi siempre en una familia viste alguna de estas tres personalidades, ¿no? Y pasamos a las que siguen, que vienen siendo las vírgenes. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Todavía tenemos dos minutos antes de irnos al corte. ¿Quieres leer Atenea? Así es, Atenea, y bueno, dice habitualmente extrovertida, que es una característica muy interesante, categóricamente razonadora, qué importante también, y dice habitualmente emocional. Y bueno, la parte de las dificultades psicológicas, dice distancia emocional, astucia y falta de empatía. Entonces, ya no entiendo, tiene características. Muchos fuertes, Atenea, acuérdense que era la diosa mitológica que inspiraba las guerras, las grandes batallas, las grandes estrategias. Es quien vence a Medusa. Es muy racional. Exacto. Pero todo lo utiliza como para cumplir sus objetivos, que eso es bien importante en estas diosas. La parte de no vulnerabilidad se refiere a eso, a que no dejan que las personas externas, sean hombre, familia, etcétera, interfiera en sus objetivos. Y eso es bien importante. Vemos mucho de este tipo de características a veces en mujeres empresarias. Científicas. En mujeres que están moviéndose hacia estos círculos que por lo general estaban identificados con la naturaleza masculina. Entonces es muy racional. Muy racional. Es estratégica, es lo que vimos, inspira a la parte del caballo de Troya. Entonces dice su capacidad para pensar correctamente, para resolver problemas prácticas, planear estrategias, creaciones poderosas y alianzas con los hombres. Es muy chistoso porque una Atenea obviamente no se va a sentir atraída con un hombre que no la rete racionalmente. Y mira, aunque todavía nos falta un poquito de comentar algunos más, creo que esta característica es bien importante, que cabe la pena poder detenernos unos minutos. Distancia emocional. Qué importante es tener esta característica para el uso de la razón. Se desapegan. Para tomar muy buenas decisiones. Y qué bueno que una mujer esté tomando porque, bueno, no sé si sea mito o realidad, cada quien tiene su propia perspectiva, pero están relacionadas mucho las mujeres con cuestiones emocionales. Y qué importante que hombres y mujeres tomemos una distancia para que otras cuestiones naturales o de otro tipo no nos afecten. Sí, para mirar las cosas a distancia. Exacto. Y tomar decisiones mucho más objetivas y mucho más en pro de los objetivos que queremos. Es por eso que cuando hablamos de invocar a una diosa en determinadas situaciones, puedes tomar una diosa así cuando tienes alguna decisión importante que tomar, ya sea en tu vida personal, profesional, etcétera, ¿no? Incluso a nivel familiar. Ponerte a la distancia y hacer a un lado un poco las emociones te puede ayudar a ver de una manera mucho más clara la situación. Así es. Una Atenea, por ejemplo, se va a ligar con un maestro, un científico, alguien que fue su maestro, su mentor, su jefe. O sea, me explico, es ese tipo de relaciones y a veces pueden hacer unas mancuernas increíbles, por ejemplo, los Curi, ¿no? Marie Curie y todos ellos, ¿no? Entonces, ellas son de este tipo, pero al mismo tiempo, como dices tú, se desapegan a tal grado que a lo mejor pueden generar este distanciamiento. ¿Qué quiere decir? También dice, por ejemplo, en el libro, si tú no eres un padre Zeus para una niña Atenea, la puedes afectar. ¿Por qué? Porque la Atenea nunca, no se va a sentir cómoda en un entorno donde el papá a lo mejor es pintor, creativo, de repente tiene, de repente no tiene. Porque a ella le rompes un poquito el esquema, ¿no? Pero lo importante es detectar y dejarlo ser, salir a las diosas. Porque muchas veces si estamos en un entorno, como decíamos, a lo mejor soy hijo de un músico y resulta que quieres ser científica y no te deja ni te bloquea la familia porque todos son músicos y entonces todos parejos. Eso puede limitar mucho a la persona porque la diosa está ahí, está latente. Lo que pasa es que si no la dejas desarrollarse, identificarte, tarde o temprano te va a pegar en todas tus relaciones. O que minimizan sus características, ¿no? Esos padres de repente que había, o que a lo mejor todavía hay, en las que sometían esas características racionales de la mujer. No, tú no puedes hacer esto. Sí, con que tú atiendas a tu marido, está bien. Domésticas o no, no, tú no necesitas estudiar esto y hacen a un lado esa parte que ya trae la persona, que ya trae la niña, ¿no? Y que en ese momento se siente no reconocida. Se puede sentir, obviamente, en esta etapa de que, pues, no soy suficiente porque mi padre incluso no reconoce esta parte importante para mí, ¿no? Y qué interesante porque el ser humano es emocional, tiene una naturaleza emocional y ojalá que nosotros a través, precisamente, de esta diosa de Atenea, pues, tengamos esta característica, de verdad la pensemos, la racionalicemos. Y bueno, dice aquí, está del lado de dificultades psicológicas, sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, debería de estar desde las positivas, desde, ajá, desde una cuestión, desde una óptica totalmente diferente, ¿no? Pues nosotros vamos a ir a un corte, ya son las 11.32, totalmente en vivo, Colonia Condesa, Touching Life, y ya volvemos. Pues bueno, ya les dimos aquí, este, una buena visión a los hombres. Muy buena. Sí, creo que subió el rating. Sí, subió el rating, pero nos dicen a números estratosféricos. Que no digan que ya empezamos con los regalos navideños. Ya. Que vean. Ustedes muy bien, ¿eh? Nosotros no somos egoístas, ¿eh? No. A ver, ¿cuándo preparas un programa así? Así, ¿verdad? Para las chicas. Y nos pones unas cositas así para entretenernos. Trataré, lo prometo. Pues bueno, vamos a hablar sobre las características de Artemisa. Artemisa, para mí, es bueno, una de mis favoritas. Híjole, nunca bien. La verdad es, se me hace muy, muy interesante. Vamos a ver la lámina. El tipo psicológico, de acuerdo con Jungiano, digamos, habitualmente extrovertida, intuitiva y sensible, ¿no? Esta diosa es como muy interesante porque es como la que sale en defensa incluso de su, de la mujer. Del género, sí. En primer lugar de su madre y después de todas las mujeres, ¿no? Entonces, tenía como esta característica de la amistad. La hermandad. De la hermandad. En la parte de dificultades psicológicas aparece esta igualmente, esta distancia emocional. Que se repite, qué interesante. Rudeza y cólera. Esa ya. Colérico. Y los puntos fuertes. Una jabalina, imagínate. Que hay que destacar es capacidad para alcanzar los propios, los propios y alcanzar, o sea, con las mujeres, lo que hablábamos. Esta independencia que se da siempre porque ella tuvo la característica de que Zeus no solo le permitió, este, estas características de, de estar como en lugares abiertos. La naturaleza. Este, la naturaleza en contacto, sino que ella incluso pudo elegir las características y de los seres que se estaba rodeando. Cosa que Zeus no permitía tanto, ¿no? Pero sí fue. Esa era la hija favorita de Zeus, vaya. Que, obviamente, tenía esta afrenta con Hera, ¿no? Sí, porque no era de hija de Hera. No era hija de Hera. Entonces, aquí hubo una afrenta con Hera y, precisamente, fue la hija favorita. Entonces, realmente es la persona que tiene los objetivos claros, que va y es muy competitiva como mujer, este, sale a buscarlo. Deportista, es todas las deportistas. No es como las que se quedan atrás y ven la estrategia, sino que ella es más de acción. Enfocada. De salir, como a buscarlos. A mí se me hace una, una diosa súper interesante. Este, igual, no, no permite mucho esta, digamos, vulnerabilidad con, con, digamos, con las personas que se, que digamos que haya algo, una relación emocional tan fuerte. Que no le permite, que le haga perder el enfoque. Que no le permita el foco. Pero, ¿sabes qué? A mí me hace un poquito de ruido. Hay una, si podemos ver nuevamente la lámina, por favor, porque en esta parte central, hay algo que dice, por un lado, distancia emocional, pero desde el otro lado, cólera. Desde mi punto de vista, creo que el cólera. Es vengativa. Sí, pero entonces, ahí ya interviene lo emocional. Sí, sí. Creo que esta. Y daña sus objetivos. Es como esa persona que mientras no se metan en sus objetivos. O con sus hermanas, o con sus amigas. O con su madre. Sí, ¿me entiendes? Que son como su punto focal. Este, no hay problema. Ella funciona. Pero en el momento en que se meten, por ejemplo, con este punto focal, como fue su madre, ¿no? Sí. O como el punto focal, que son sus objetivos, que por ejemplo, la interfieran o la bloqueen, es cuando ella, entonces, acecha. Y ya viene entonces la rudeza. La rudeza. La rudeza, ¿qué dice? Sí. Esa es la diferencia con Atenea, si te fijas. Atenea es muy racional. Entonces, al ser muy racional, aunque hay desapego, ella va a irse por la razón. Artemisa, imagínate, es cazadora. Ama los animales. Ama la naturaleza. Es la hermana gemela de Apolo. Entonces, es de alguna manera, vive en libertad, con los animales, con los caballos, con, o sea, es esta representación que vemos en la arquería. Son deportistas, naturaleza muy enfocada, muy disciplinadas. Y sí, finalmente, al ser cazadores, son aguerridos. O sea, tiene esta parte de combinación de guerra. De mientras no la toquen. Y esta parte que dice Iri de ERA es porque, para no adentrarnos mucho, lo van a ver en el libro. Lo interesante de este libro también es que pueden ver, los que tienen hijas, es padrísimo, porque ellos, viene, por ejemplo, cómo es cada diosa en la infancia, en la adolescencia. Entonces, pueden ir identificando si sus hijas están por esa fase. Y ayudarlas a que enriquezcan sus arquetipos. Este arquetipo de Artemisa, desafortunadamente, ha sido un arquetipo que en nuestra cultura es muy bloqueado, porque a los padres les asustan mucho. Es como la que se trepaba en los árboles, la que hacía, la que no, la ruda, la... Entonces, a muchas madres es, no te ensucies, tu vestidito, tu esto, tu lo otro, tú no, esto no es para ti, estos son juegos de hombre, ¿sí? Entonces, puede asustar mucho, pero la Artemisa, si tiene esta parte del enfoque, puede ser una mujer que alcance mucho. No quiere decir que viva sola, pero definitivamente tanto Antenea como Artemisa y Estia son personalidades que incluso puedes ver que nunca se casan, o se casan, se divorcian y prefieren este mundo en soledad, en soltería, en libertad. Tener relaciones a lo mejor intermitentes, ¿no? O de lejos, pero respetan mucho su individualidad. Muy bien, ¿con cuál seguimos? Esta parte dice, por ejemplo, el arquetipo de Artemisa proporciona a las mujeres la capacidad innata para concentrarse intensamente en cualquier cosa que sea importante para ellas, y para no ser distraídas de la dirección que eligen, ni por las necesidades de los demás, ni por su competitividad. A lo más, competir aumenta la animación de la casa. Y ahí está lo que comentabas, esta determinación y esta concentración son bien importantes. Son características, la verdad, muy interesantes, sobre todo para la mujer de hoy. Yo creo que es como un arquetipo del que te puedes hacer uso mucho, sobre todo en la realidad que está viviendo la mujer actualmente. Es la mujer que si la pareja se enferma, le desespera andar cuidando, porque odia a un hombre débil. Entonces tienen esa personalidad de ¡ay! O si el hombre está, les cuesta mucho esta parte porque están acostumbradas a estar al frente y tener un hombre igual al frente de batalla. Eso no quiere decir que sea bueno o sea malo, son personalidades. Igualmente si tienen una hija que no ha desarrollado eso, constantemente la van a retar. Lo negativo es que si no la retan bien o canalizan bien, pueden hacerla sentir incómoda. O sea, pero si ella, la madre es Artemisa, la hija y la hija no ha desarrollado eso, ella la va a ayudar a desarrollar sus propias habilidades. ¿Sabes cuándo lo vemos? En estas casas de la historia donde a lo mejor nacieron ciegos o que no tuvieron y que la madre en vez de estarlas protegiendo era, no hijita, tienes que aprender a valerte por tú solo, no hijo, pues tú a lo mejor no tienes desarrollado esto, pero tú solito tienes que aprender a vestirte esto. Esa es una madre Artemisa. Y creo que una de las características... Fomenta la independencia. Por supuesto, una de las características que nosotros los hombres debemos reconocer es que las mujeres tienen sobre nosotros, aunque sí, algunos seguro la tenemos, tienen esta capacidad de concentración. Nosotros sí podemos ser en algunas cosas más volátiles, pero las mujeres tienen un alto índice de concentración en ámbitos laborales y en distintas áreas, ¿no? Entonces, qué importante, caballeros, que nosotros también debemos de tomarla. Digo, nadie nos reconoce nada, nadie nos reconoce nada. A ver, seguimos para que nos dé tiempo. Creo que viene Gris la de Estia. Estia. Esta, si quieres, la digo yo. Bueno, Estia es la protectora de los templos. ¿Qué quiere decir? Que esa fue una diosa que nunca se casó, es la que tenemos a veces conocida como la tía muy querida, desarrolla estas cosas con los sobrinos, etcétera, y protege templos. ¿Pero qué es un templo? Un templo no solamente es una casa. Un templo puede ser la mente o puede ser el cuerpo. Son mujeres que de alguna manera a lo mejor se casan, pero su casa va a ser lo más importante. Su casa como tal es un templo, es un castillo, es algo que no le pueden tocar a ella. Es también las que se vuelven meditadoras, son introspectivas, van hacia adentro, cuidan lo que entren en sus pensamientos, sus sentamientos. Ahorita que vemos tanta tendencia a la meditación, a las cuestiones psicológicas, a las filosofías y a las religiones más. A la introspección. A la introspección. Son esas mujeres las que liderean esa parte porque son más contenidas en irse al interior y cuidarlo. ¿Puede ser una buena combinación como esposa? Claro que sí, porque si finalmente tienes una era con una estia, pues tu casa va a ser, ¿no? Increíble. Este, pero finalmente ella va a proteger eso y por lo mismo pueden quedarse o decidir estar solas. Ellas son las que de alguna manera pueden gustarles tanto su entorno como está, que sienten una invasión si de repente alguien penetra en esa parte, ¿no? Sí, siempre va a buscar esos espacios de soledad que para ellas son como la parte que las nutre, ¿no? Porque ahí va a encontrar como esta parte de nutrirse a sí misma, ¿no? Y también quien interfiera en esta parte de soledad lo va a sentir como una invasión más que como algo favorecedor, ¿no? Así es. Como sería otro dios. Su cuestión negativa para ya irnos a la última que es Afrodita es este, pues la parte de la depresión, la huida de la irrealidad. ¿Qué? Afrodita. Tanto estás de estia, tanto estás adentro que a lo mejor no comulgas con el mundo real, ¿no? La huida de la realidad. Tanto huida de la realidad. En extremo. En extremo, ¿no? Si bien son esas mamás o esas mujeres que de repente entran a su casa, yo tengo mucho de estia, ¿eh? Entran a su casa y es como de, te transformas. En esa casa eres tu entorno, es todo, todo te nutre, todo te alimenta y todo te fortalece. Y realmente lo disfrutas, ¿no? Y seguimos con la diosa también que es una diosa muy especial que es Afrodita y todos la aman. La inspiradora de amor. Amor. Yo quiero ver sus características. Sensualidad, sexualidad, este, toda la parte del gozo, el arte, la pintura. Venus era, no entraba en ninguno de los dos grupos. Es más, en ninguno de los dos grupos la querían, ¿no? De las diosas. Porque como tiende a ser un poquito infiel, ¿no? Ella realmente, ella se va por el amor. Entonces, ¿por el amor qué quiere decir? El amor y la belleza. En el momento en que un hombre o algo no le esté dando a ella el hacerla sentir importante, sin importar si es de, o seas quien seas, ella te deja, te deja de amar. Entonces, Venus lo que tiene, que todas las mujeres lo tenemos en algún momento cuando nos enamoramos, lo que haces es que exaltas las cualidades de la persona que conoces. Las exaltas y lo haces sentir, uf, especial, un dios. Entonces, el hombre cuando conoce una Venus es como, wow, dicen que una Venus la reconoces al entrar, al entrar a un, incluso a un centro comercial, lo que sea, la volteas a ver. No quiere decir siempre que sea, o que la que esté vestida más sexual o sensual, o, sino que tú la volteas a ver porque sabes que, dicen que se reconoce una Venus, ¿no? De alguna manera irradia esta parte sensorial, es muy sensorial. Entonces, por lo mismo, pues tiene muchas cualidades y muchos defectos. Entre sus cualidades, y que creo que eso es algo muy importante, es el aquí y el ahora. Disfruta sus parejas, sus relaciones en el aquí y el ahora. Y lo ven también como un defecto, ¿por qué? Pues porque no es alguien que planea, no es alguien que de repente diga, ay, este cuate sí será buen marido. No, o sea, ella me gusta ahorita, este es el que me gusta, ¿no? Entonces, esta parte tiene Venus, que finalmente puede llegar a, de alguna manera, puedes potencializarlo. Ahora, Venus es combinación de muchas, pero también te voy a decir una cosa, Venus asusta mucho a los padres, porque Venus es la típica niña que desde chiquita se le despierta esa sensualidad, esa sexualidad, y desde chiquita empieza con que ya quiere novios y ya quiere besarlos y ya quiere esto. Entonces, a los padres eso los asusta mucho. Es la niña que dice, esta nació para artista, ¿no? Entonces, por un lado dice el padre, pero ya cuando está soñando la piernita, no sé qué, el papá empieza, ay, no, 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 no tanto. No, es muy cariñosa, pero no, no, no. Sí, es muy cariñosa. ¿Qué puede ser? Pues puede llegar a embarazos no deseados, si no la proteges, si no la diriges bien, etc., por la parte de que es amor y es amor. Entonces, asusta mucho, pero es una parte de la mujer que sí deberíamos de rescatar, y rescatar todas, no importa la edad en la que tengamos, porque es una parte que te lleva a esa conexión contigo misma. Es la diosa de diosas, por eso es que la vemos representada en esculturas, en pinturas, en todo, porque realmente es lo que conlleva lo que es una mujer. Una mujer envuelve, una mujer de alguna manera envuelve, tiende a hacer esto con su mundo, con su familia, con su hombre, con sus cosas. Entonces, Venus es esta representación. Y como dice Irina, si tú la reconoces y la sabes invocar, pues qué bonito, porque entonces a lo mejor estás con tu pareja o estás en una situación donde implica arte y entonces sacas a Venus a relucir y olvídate de Artemisa y Atenea y de, o sea, esto es por el arte, ¿no? O esto es por amor o esto es por, entonces sabes elegir esos momentos y decir, este no es momento de ser estratégica, este no es momento de ser cazadora y la mamá se quedó allá, ¿no? Este es momento de ser Venus, ¿no? Entonces también es una diosa muy bonita que si la sabemos rescatar, o sea, podemos hacer mucho en nuestras relaciones personales. Sí, y bien, como ya lo comentan, si pensamos un poco en la sociedad generalizada y en las mujeres, aunque tienen una evolución y un papel muy importante en la sociedad y en diferentes áreas del conocimiento, precisamente la misma cultura e incluso los hombres las hemos llevado a una introspección, a una falta de libertad. Así es. Es muy desafortunado, pero como ya lo comentabas, hay que saber reconocerlo y llevarlo a un lugar bien, ¿no? A un lugar positivo. Exacto. Finalmente, si sabemos estas características y no solo de la que tenemos en ese momento, sino de las que nos pueden o podemos hacer uso en determinada situación o incluso los límites que debemos tener. Así es. En un arquetipo de estos, digamos, es como que muy importante y sobre todo muy útil. Enfocarlo, enfocarlo, por ejemplo, al arte. Las otras grandes escritoras son una Venus. Claro que no se desarrolló a lo mejor con esta parte de la sensualidad, pero lo canalizaron de esa forma. Entonces, si nos asusta mucho que una hija se haya, bueno, pues a lo mejor podemos irlas metiendo en el arte porque sin duda va a tener habilidad en algo artístico. No sabemos en qué y también puede ayudar a que se canalice y que no sea nada más el hombre por el hombre y el gusto por el hombre. Porque suena un poco escandaloso si nuevamente volteamos a ver la lámina para checar estas dificultades psicológicas. Suena escandaloso leerlo. Promiscuidad. Sí, suena. Exacto. No, pero pensando un poco como en esta cuadradez de la sociedad, pero qué bueno que tú ya lo dijiste claramente. Si comentamos aquí, dice relaciones en serie, promiscuidad, dificultad para considerar las consecuencias. Exacto. Tú lo dijiste perfectamente claro, entendible, que ahí tenemos que poseer límites. Hay que llevarla a un lugar positivo. Así es. Que no nos escandalice. Pero no bloqueársela, porque el problema con este arquetipo que cuando lo bloqueas demasiado, pues obviamente tarde o temprano va a salir. ¿Y qué va a salir? Que de repente pueden estar tomando decisiones muy equivocadas, muy equivocadas, porque es la que te rige. Por eso es muy interesante. Ojalá lo puedan leer. Ojalá y de todas maneras podamos ir desarrollando este programa más fases. Entonces, pero el que tú identifiques ese arquetipo como líder también te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque también cuando estás lidereando algo es de Venus no viene aquí ni al caso. Y Venus te puede causar muchos problemas. Por ejemplo, si tú eres una mujer más enfocada, etcétera, y de repente también tienes algo de desarrollado de Venus y se te cruza alguien en el camino que te puede hacer perder el foco. Tú tienes que reconocer en qué situación y en qué momento estás, ¿no? Como para saber si es momento de sacar a Venus o no. Pero no ocultarla. Y Venus normalmente en nuestra cultura es una diosa que tendemos a casi meterla en el sótano porque a lo mejor nos rompieron el corazón. A lo mejor un día nos enamoramos mucho y ese hombre nos rompió el corazón. Entonces ahora la Venus se va al sótano. Sí, o alguien te tachó de coqueta. O algo te tachó de coqueta. Por ejemplo, creo que resumen un poquito las partes positivas de cada una de ellas. Sea Atenea, ayúdame a pensar con claridad en esta situación. Perséfone, ayúdame a permanecer abierta y receptiva. Hera, ayúdame a comprometerme y ser fiel. Demeter, enséñame a ser paciente y generosa. Ayúdame a ser una buena madre. Artemisa, manténme centrada en ese objetivo lejano. Afrodita, ayúdame a amar y a disfrutar mi cuerpo. Y Estia, honrame con tu presencia, dame paz y serenidad. Entonces yo creo que enfoca muy bien. Que dices, ninguna característica quisieras dejar fuera. Realmente en la vida y como mujer, como persona, creo que ninguna dirías renuncio a esta. Simplemente yo creo que son características que te ayudan en determinado momento para salir. Y por ejemplo, ahora que ya hemos comentado de estos arquetipos a lo largo del programa, ¿Habrá una mujer contemporánea o que todos tengamos presente? No sé, tal vez Lady Di, que ustedes nos digan tal vez cuál es el tipo de características que ella tenía. Yo creo que Lady Di, lo que le ha de haber afectado fue que sí había una Venus dentro de ella. Y me imagino que en su vida, al haber sido vulnerada en ese sentido, en su parte romántica, emocional, le dio un cambio, este, Venus también, porque tenía esta parte. Era, tal vez no, porque de alguna manera a lo mejor sí quiso ser, pero no lo desarrolló porque finalmente fue una princesa que logró divorciarse y logró separarse del marido, no importa qué. La era va a estar ahí, no importa qué. Es más, una era, si se divorcia, son de esas mujeres que toda la vida le viven de bota al ex marido. Y es más, se consideran la primera esposa. Y entonces, aunque él ya tenga cinco, pero yo fui la primera. O sea, a ella no les quitas el organigrama, yo voy aquí, ¿no? Pero les sufren mucho. Una era puede sufrir mucho si no encuentra su Zeus contraparte. Ahora, cuando se encuentran los dos, son matrimonios, como te he dicho, que hemos visto en grandes millonarios, grandes personalidades, en donde dices, hay acuerdos muy estrechos entre ellos, ¿no? Y que logran hacer emporios, o sea, familias, emporios, etcétera, porque ahí está comunicación y complicidad, ¿no? Entonces, yo creo que también ella tenía mucho de eso. Demeter como madre. Creo que también como Demeter porque, exacto, su parte social la desarrolló mucho. La parte de nutrir y apoyar fundaciones, asociaciones, por lo cual fue muy querida. Y también por ser la madre de los príncipes, ¿no? O sea, creo que Demeter lo tenía mucho. Yo creo que por Demeter puedes aguantar muchas cosas en el matrimonio, ¿no? Porque tienes muy fijo el papel que quieres para tus hijos. Y desafortunadamente, pues, el tiempo se nos ha terminado. Ya estamos al filo de la obra. Ha sido muy interesante, muy productivo. Muy padre. Y, por supuesto, que a todos ustedes, pues, los exhortamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Touching Life en Facebook, en Twitter, TouchingLife.com.mx, que aparecen ahora en pantalla. Muchísimas gracias a Radio TV y, por supuesto, al equipo de Touching Life. Y, bueno, a nuestras especialistas y queridas conductoras. Y ahí están los detalles de dónde podemos estar en contacto. Pues, yo digo, no sé si especialistas, pero la verdad disfrutamos mucho el tiempo con ustedes. Compartir la experiencia que tenemos. Y, bueno, síganos viéndonos. Sigamos en contacto. El 20 va a tener un evento Radio TV. Ojalá y puedan ir. Seguro lo van a estar anunciando por ahí. El 20 de diciembre. Y muchas felicidades. Y a todos los que tienen, que son papás de niñas, exhorten esa parte en ellas. No se asusten. Y a los que tengan a sus parejas, ahora ya van a entender más o menos por dónde va la onda. Van a entender por dónde va la onda. Pues, muchísimas gracias, Ana León y Lina León. Y, bueno, nosotros nos vamos. Ahora sí, nos despedimos. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Bye! Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó